Si acerque Bantaquilla, hicieron sus emanaciones. Ahora viene el número 45, con un cartabalero de toda la época. En la río Bantaquilla, viene el número Bantaquilla. ¡Vamos a Bantaquilla! ¡Vamos a Bantaquilla, muchachos! ¡Vamos a Bantaquilla! ¡Viene el número 4! ¡Vamos a Bantaquilla! ¡Pero por río de Mantequilla! ¿Ahí está dónde? ¡El mano de Mantequilla! ¡Estaba hablando de ahí! ¡Vamos a ver! ¡Ese es Bantaquilla que está ahí! ¡Ahí está Bantaquilla! ¡Mantequilla! 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 ¡Mantequilla, Bantaquilla! ¡Mantequilla! 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 ¡Estaba hablando de Mantequilla! ¡Mantequilla te lo habla! ¡Mantequilla te lo habla! ¡Mantequilla te lo habla! ¡Con el número! ¡Ahí está! ¡No lo ve! ¡No lo ve! ¡Nadie lo ve! ¡Nadie lo ve! ¡No lo ve! ¡Se te levantó la podöría! ¡Atención Mantequilla! ¡¡Atención Mantequilla! ¡200 puntos que yo, de verdad! ¡Ese es bandido! ¡Cuchichar-FG! ¡Moder! ¡Mantequilla te lo habla por favor! ¡Avenzando! ¡Yo lo pego aquí! ¡Yo lo pego aquí! ¡Atención Mantequilla! ¡Ese es bandido! ¡Atención Mantequilla! ¡Vamos a ver!